Buenas tardes, fue un partido como se esperaba intenso, donde los dos equipos querían conseguir el resultado, lastimadamente para nosotros no lo pudimos conseguir, pienso que cuando reaccionó los últimos 15 minutos bien Heredani consiguió el empate y el triunfo a los tres puntos, pero no me quejo de mis jugadores que hicieron un trabajo importante y en la filosofía que todos queremos en este equipo que es darle un buen manejo a la pelota y hacer un buen fútbol. Tuvimos para hacer el 3-1, tuvimos la posibilidad por las bandas como habíamos estudiado al rival, no la pudimos concretar pero la tuvimos, hoy no lo tenemos complicado, hoy lamentablemente consiguieron dos goles importantes en menos de 5 minutos y eso levanta cualquier equipo, pero el resultado lógicamente afecta y duele, pero eso no puede dibujar el trabajo que hizo la Liga, me parece que la Liga hizo un trabajo importante, un trabajo agresivo, un trabajo donde tuvo la pelota y buscó el arco rival, no es que nos cueste, bueno y si nos cuesta pues serían un equipo grande y un equipo que también tiene argumentos, tiene jugadores, tiene un técnico que trabaja muy bien su equipo. Yo siempre he manifestado que los partidos son una historia nueva, yo no me voy si le gano, no le gano a este o si me ha ganado, sí estadísticamente me ha ganado tres partidos y he empatado a uno, pero todo partido es una historia nueva, de pronto le vamos a ganar el que es, el que marca diferencia, uno nunca sabe, ese es el fútbol, mientras tanto seguiremos viviendo el día a día y partidos tras partidos. Gracias. 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 Gracias.